Con una inversión mayor de 100 millones de pesos, se espera que el programa Nidos de Lluvia que inició hace tres años pueda beneficiar a más de 15 mil habitantes en la Riviera de Chapala, en la zona metropolitana de Guadalajara, además de seis municipios de los Altos de Jalisco. Los sistemas para captar lluvia tienen una vida útil de al menos 20 años, y el programa en su tercer año de funcionamiento busca implementar un modelo de abastecimiento, almacenamiento y uso del agua en las colonias con mayor vulnerabilidad hídrica. El sistema consiste en la conexión del techo de la vivienda para canalizar el agua de lluvia hacia un almacenaje, y mediante una serie de componentes, limpiar el agua para obtener una fuente de abastecimiento de agua de buena calidad y potable. Con esta agua se pueden realizar actividades domésticas como lavar ropa, trastes, bañarse y cualquier necesidad del hogar. El proceso inicia con la recolección del agua de lluvia con una conexión en el techo de la vivienda. Posteriormente, el agua cae en un separador de primeras aguas, para garantizar que la más limpia sea la que pase al sistema. Esta se canaliza hacia un sistema de almacenamiento de hasta 2.500 litros, donde mediante una serie de componentes se filtra y potabiliza el agua. La fuente se conecta a una llave y a través de un filtro purificador se potabiliza el agua para consumo humano. Con imágenes de Juan García para CNT, Cintia Jiménez de León.